Excelente, teniente unas palabras. Bueno, en esta ocasión, buenas noches a todos los que están aquí presentes, al Club de Costa Rica que vino acá a participar. De verdad tienen un buen equipo, nos sentimos muy contentos por haber venido hasta acá y poder haber compartido con ustedes un excelente partido. De parte de acá, de la policía, nos sentimos muy agradecidos por eso. Entonces, también me siento contento por el trabajo de la escuela que mantengo yo, que es de la Policía Nacional en el sector de Vista Alegre, es un distrito de aquí de Panamá. Y estamos trabajando bastante fuerte y duro con el crecimiento de estos niños que están cada día más aprendiendo más lo que es el fútbol, todo lo que es la técnica y táctica. Y bueno, de eso es lo que tratamos, de que ellos sigan creciendo para en un futuro llegar a ser parte de este proyecto, de ir a la primera división y a una categoría reserva y de repente llegar a la selección nacional. Estoy contento y con la selección y después con la selección. Así es, así es. Excelente, felicidades. Gracias, amén. Igual, bendiciones a ustedes. Ahora queremos invitar a los niños para que pasen, que nuestros jugadores les van a estar haciendo entrega de unas medallas. El agradecimiento por haber venido hasta acá a compartir con nosotros esto que nos gusta a todos. Entonces, si pueden hacer una fila para que... Una entrega de medalla de parte de los chicos de Panamá para la Escuela de Fuego Center de Costa Rica. Se la van a entregar a la medalla a cada uno de los niños, donde vemos... Donde se les está entregando por parte de los niños de Panamá a los niños del Esporte Center de Costa Rica. Sin duda alguna, una flor en el ojal. Se pone la Policía Nacional con este gran evento, con lo que es Convivencia Pacífica. Un programa que saca niños de la calle y que los pone a hacer fútbol, a practicar deporte. Y que hoy, sin duda alguna, se pone una flor en el ojal. Vamos a incorporar al Teniente Rocha. Vamos a incorporar rápidamente al Teniente Rocha. En parte de lo que es este programa Convivencia. Lo que es, sin duda alguna, ya para ir finalizando parte de nuestro trabajo acá en lo que es la premiación, en el gimnasio de la Policía Nacional, felicitarlos a todos ustedes, agradecerles la hospitalidad, agradecerles por todo este gran evento y, sin duda alguna, los chicos, tanto de Costa Rica como de las diferentes escuelas acá, de fútbol de Panamá, en este proyecto de Convivencia Pacífica, que los aplaudo mucho y, realmente, quiero felicitarlos y agradecerles, realmente, por todo el trato que nos han dado. Bueno, nosotros también estamos agradecidos porque sé que han venido desde muy lejos aquí a compartir con el grupo de Convivencia Pacífica, aquí el programa que tiene la Policía Nacional. Y para mí es un orgullo que nuestros hermanos de la República de Costa Rica hayan venido a hacer este viaje tan largo y tengan la pena de seguridad que acá tienen las puertas abiertas. Tienen unos amigos, servidores, como mis demás compañeros que tienen las puertas abiertas acá y para cualquier cosa siempre vamos a estar en disponibilidad para ustedes y a la orden para ustedes. Igualmente, en Costa Rica se residen con los brazos abiertos y vamos a estar en contacto, sin duda alguna, y agradeciéndole a la Policía Nacional y también al señor Frutos, verdad, por el gran apoyo que nos ha brindado y agradeciéndole a todos por la gran organización, sin duda alguna, felicitarlos. Estamos a la orden, igual, muchas gracias, a ti me he agradecido por ustedes y, bueno, tengan la pena de seguridad que siempre vamos a estar pendientes de ustedes y vamos a tener siempre el contacto para no perder la amistad y no más sin haberle dicho que es una gran satisfacción de que usted tenga aquí en nuestro país y compartiendo con nosotros y tengan la pena de seguridad que vamos a estar siempre pendientes con ustedes. Gracias, Teniente Rocha, acá con nosotros en Policía Román. Ya vamos a ir con la primisión porque se va a dar un trofeo a la Escuela Sport Center, ganadora de lo que es este torneo, este programa que organiza la Policía Nacional de Panamá.